A este momento como 60 motos ya demoradas. Supuestamente ya todos conocemos cuáles son los controles de los operativos. Es el tema del casco, la documentación, escapes libres. Y bueno, vemos que no colaboran con nosotros y permanentemente nosotros todos los días estamos realizando distintos tipos de operativos en distintos lugares. Como así también el casco céntrico, las motos que se encuentran sobre la vereda, dado que hay mucha gente con discapacidad. Y bueno, realmente es nuestra tarea y vamos a continuar con esto hasta que se normalice por lo menos o tome conciencia la gente de este tipo de situaciones. ¿Cuál es la falta más común que comentan los motociclistas en este caso? En este caso es la falta de casco. La falta de casco es el porcentaje más alto que hay. Y bueno, como siempre decimos, no queremos que haya más dolor dentro de los asientos de tránsito. La directiva del Secretario de Gobierno y nuestros directores son estas. Que no haya más dolor, más llanto en ningún hogar. Porque también estábamos tratando de colaborar con Fabiaca. Pero si es, no entendemos este tipo de situación, vamos a seguir pintando estrellas amarillas. ¿Me entiendes? Completamente en todos los pavimentos, en todas las cuadras. Porque es la comunidad la que no respeta las ordenanzas. ¿A qué se debe esta falta de concientización sobre el uso del casco? Que más allá de que implique una multa que tenga que pagar, se está jugando con la propia vida. ¿Por qué creen que los conductores no toman conciencia de esto? Y bueno, usted lo está diciendo, ellos no toman conciencia, ya es responsabilidad de cada uno. Y la responsabilidad nuestra es hacer cumplir la tarea, ¿me entiendes? Entonces, vuelvo a apuntar, es responsabilidad de las mismas familias a veces que no dicen, no te olvides la documentación, el casco, acordate que están haciendo procedimientos. Pero esto ya lo debe conceptuar cada uno, saber que tiene que salir con la documentación correspondiente. Y va a evitar distintos tipos de accidentes o problemáticas a la hora de control.